En una sesión condicionada por el escenario geopolítico, las bolsas europeas han señalado un cierre mixto y acumulan un saldo positivo en la semana del 0,40%. Por su parte, el IBEX 35 ha cerrado este viernes con una caída del 0,15% y en la semana acumula una bajada del 0,11%. Para el analista Daniel Pingarrón, Ucrania y Gaza son una clara potencialidad negativa para los mercados. Mientras que en Leasecurities advierten de que, de estar involucrada Rusia, este sería el peor escenario para las bolsas. Volviendo al IBEX 35, el analista de Bolsa Manía, José María Rodríguez, señala que el IBEX 35 ha sido capaz de frenar los descensos justo en los mínimos el jueves de la semana pasada. En la medida en que no se perforen los 10.420 puntos, advierte, la posibilidad de continuar rebotando en los próximos días sigue ahí.